Un hombre solo queda en el penúltimo bar Solo una sombra sola en la ventana Pero solo la noche, solo la noche, solo la noche en los ojos Solo la noche me ha mostrado hacia ti Solo vertiginosas caídas Por senderos húmedos de tu piel Me hicieron estremecer Confundido entre las sombras no me vieron llegar Atravieso la distancia que nos separa Pero solo la noche, solo la noche, solo la noche en los ojos Solo la noche me ha mostrado hacia ti Solo vertiginosas caídas Por senderos húmedos de tu piel Me hicieron estremecer Por senderos húmedos de tu piel Solo el man lo va a purposes為 En la ventana De la ventana Por senderos húmedos de tu piel For any questions that didn't can reach before ¡Gracias!